¡Hola! ¿Cómo estás, Yeraline? ¿Qué haces? La verdad es que me ponía ahorita la producción. No manches. A ver, házale. ¿Cómo estás, Yeraline? Checando mi Twitter, porque los fans están enloquecidos. Sí, a ver. Pues es que ahorita no puedes ver nada, porque todavía no se carga la página. Pero en mi teléfono me están escribiendo, fíjate que desde Arabia Saudita, Polonia, de todas partes del mundo. Está increíble. ¿Y qué te dicen? Ahora cuéntame. Me dicen, amo verte con Gabriela. Mira, tengo aquí una foto de pila en botas, si quieres ver. Mira, esta fue la de hoy en la mañana. ¡Guau! Enloquecieron con esa. A ver si me puedo colar después al camerino de este guapísimo. Vamos a ver las botas. ¡Ándale las botas! ¡Guau! Va a ser súper compañero, porque se deja. Y luego creo que por aquí hay una que acaban de subir de Araceli. Pero bueno, las fans están enloquecidas. Dicen que les encanta Francisca y Gabriela juntas, que se nota que hay mucha química y la hay. Gracias a Dios, Araceli es un amor. ¿Y cómo te has sentido? Yo feliz. A mí me encanta Francisca, porque es francota y dice lo que piensa. Y se pone Alejandro Beltrán, que es pila. Se lo pone pinto. Me enseña el camino de la verdad. Y después pasan otras sorpresas con Francisca, que no voy a poder decir, pero interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!